hola todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más también maravilloso que el pasado y con el aro de luz ya está espero que hayan pasado un estupendo fin de semana bueno estamos a martes ya se los dije ayer pero bueno yo que sé hay gente que tal antes de nada quiero mandar un abrazo enorme y mucha fuerza a valencia sobre todo sé que están pasando en varios puntos de la península pero en especial sé que es lo que está ocurriendo en valencia y les mando muchísima fuerza ánimo de verdad sé que es un momento duro sé que es un momento delicado mi misión aquí es entretenerles a ustedes por eso entiendo que saben que bueno al igual que cuando el volcán al igual que cuando otras muchas situaciones delicadas que hemos tenido he tenido que grabar vídeo que había una que me estaba diciendo que con lo que estaba pasando que no grabará vídeo yo quiero que entiendan ustedes una cosa y es que mi misión en este canal es entretenerles y evadirles por un rato porque nunca sabes a quién le puede ayudar el vídeo y a quien le puede alegrar un mal momento entonces les mando toda mi fuerza a la comunidad valenciana pero también quiero recordarles que esto es un canal de entretenimiento el otro día me pidieron que grabara vídeos sobre lo de rejón no es un canal de ese tipo a veces tocamos temas sensibles y tal pero lamentándolo mucho es un canal de reality un canal de prensa del corazón y hablamos de salseos y reality les pido mil disculpas porque sé que hay mucha gente que cree que no es adecuado subir vídeos así en este momento pero todo el mundo ha seguido subiendo su contenido y no entiendo esa vara de medir conmigo así que les pido que si no les apetece ver un vídeo de un reality pues es el momento idóneo para irse y nosotros pues aquí vamos a hablar de esto porque habrá mucha gente que quiere evadirse del mal rato que está pasando que ha pasado o que bueno ya sabemos cómo son estas cosas y hay que continuar pero quiero recordarles que tienen que estar informados por las alertas meteorológicas y por todo lo que está pasando porque según he visto hay varios puntos más que están pues en una situación similar muchísima fuerza y de verdad si este vídeo les puede ayudar al menos a sentirse un poco mejor que sé que no hay nada que les haga sentir mejor pues mira de verdad que con eso me quedo vamos a comenzar de verdad se le queda uno mal cuerpo porque cuando cortaron el programa claro yo no había visto las noticias ni nada y cuando pusieron el telediario en medio del programa dije la cosa es seria quiero es no te suelen cortar un programa para poner un informativo a no ser que sea algo muy serio y muy delicado muchísima fuerza vamos a comenzar te voy a recordar que te suscribas que le deja like que comentes que compartas el vídeo que eso es totalmente gratuito no te va a costar ni un céntimo de euro y además me puedes apoyar en las vías que te dejo en la barra inferior que van saltando a cada rato por si se te ha escapado pues luego la puedes volver a coger y además te puedes unir como miembro al del canal por menos de un eurito al mes y obtener ventajas como los vídeos sin anuncios vale y en contra de ocasiones como por ejemplo los hack la red de los sábados pues los puedes ver desde que lo grave miércoles o jueves ya yo lo subo y ustedes lo ven en primicia y muchas veces subo el bruto y no edito nada quiero decir que muchas veces hay cositas sueltas que a lo mejor públicamente me podrían buscar algún problema pero para los miembros pues como es un vídeo que se considera como privado pues pasa un poquito más inadvertido vale entonces mete un poquito más de caña aún no en lo de los reality sino me refiero lo que vienen siendo los a que la red y los tenemos que hablar que el otro lo puse público porque lo hice en formato que la red pero normalmente cuando hago un tenemos que hablar lo hago para los miembros vale porque intuyo que la gente que apoya el canal es porque de verdad le gustó yo y más que el propio contenido entonces pues le suelo contar cositas más privadas de lo que suelo contar aquí que yo aquí cuento de todo pero allí ya pues me explico un poquito más y un poquito más de detalle etcétera bueno vamos a comenzar con el vídeo de hoy hablando de los porcentajes vale 62 9 11 18 repito como si fueran los reintegros 62 9 11 y 18 teniendo en cuenta que se han salvado maica y juan pues es lo que yo les decía la gente estaba diciendo que había tongo con las votaciones de oscar y tal yo sinceramente he visto a más gente votando para que se vaya oscar que para que se vaya maica he visto muchas más encuestas he visto muchísimas más más tweets te mete es que es tan fácil como poner el hashtag del día y ya vas viendo lo que opina la gente entonces qué pasó que a raíz de lo que pasó con oscar que también vamos a hablar de eso en el vídeo de hoy porque me han acusado también de que le he dado mucha tela a adri y no tanto a oscar y quiero decir que no es lo mismo aunque son cosas similares pero no es exactamente lo mismo pues te lo voy a contar en el vídeo de hoy lo que ha pasado porque les han dado un rapapolvo maica también ha hablado con tomaso que es algo que tampoco es que me interesará mucho los familiares han mandado mensajes del exterior en forma de regalo y de carta algunas envenenadas otras no las hemos visto porque se han quedado sin tiempo como siempre y te emita varios que te voy a ir contando pero el tema principal del vídeo va a ser la bronquita que le han echado a adri y una pequeña reflexión que te voy a dejar yo para que me entienda porque a día de hoy sigue la gente o sea el propio bueno si el propio adrián está justificando sus palabras que voy a esperar de gente que es que mucha gente no es que le parezca bien lo que ha dicho adri o que esté de acuerdo o que tenga esa forma de expresarse es simplemente porque les cae mal maica y qué triste no que porque te caiga mal una persona quieras y permitas que se le digan tales cosas pero bueno en fin de todas esas cosas vamos a hablar en el vídeo de hoy bien si alguien me explica por favor porque eddie si eddie iba hoy vestido como uno de esos horteras de las películas de raperos de los años 90 ampliamente es peligrosa o lo que sea que alguien me lo explique y encima le dice luce torcito ha sido una bastada ha sido cutre yo no lo veo ni siquiera que yo diga que machorro o sea una chaqueta de esas así peluditas a veces que me han matado a siete osos de peluche para que tenga esa pinta yo de verdad que vuelvan a reconstruirlo aunque quede como el de sin fainajat freddy este sabes lo que te digo que horterada y qué ha sido patético yo lo siento ese momento levantándose y haciendo así por favor luego quiero noticias de mi hijo por favor que tiene todas las camisetas lavándose a me el favor de vestirte como una persona adulta te lo pido por favor y deja de vestirte de verdad es que parece un personaje de eso el chef de show park por dios que se tapa este señor de bochorno hoy porque tiene buen cuerpo seguramente que si alguien con sobrepeso como yo y llevar a ese look se reiría no es que hay gente que si lo puede decir que no por eso cariño llama gordofobia ala este jueves la gala de halloween y yo sé decir halloween pero ya saben cómo soy que conlleva la gala de halloween el pasaje del terror la subida de payasín y no me refiero a solo el payasín de toda la vida sino que también va a subir maite y elsa porque como lo ha pedido el 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 10 es que de verdad que señor y que haya gente que lo compra bueno es verdad que lo que decía mi madre si hay gente que se tira las ofertas también te digo bueno tema maika tomaso esa videollamada que han tenido que acaparado bastante gala yo le voy a ser sincero y ustedes van a decir al invariable en varias pero si a ti te cae bien maika me cae muy bien maika me río con sus ocurrencias para mí el tema este de tomaso no me maten los fans de maika pero me interesa una mierda yo lo siento ustedes saben que yo carpetero no soy y que en concreto estas que encima son transversales y que se inventan la mitad de los vídeos no sé sinceramente a mí es que ni me va ni me viene no me dice nada si hubieran traído a tomaso pues bueno pues todavía lo podría entender no porque oye hay que ser hospitalarios con la gente que nos viene a visitar 111 pues hay que ser hospitalario y todo lo que tú quieras pero a mí esto me estaba ralentizando la gala y le digo porque porque habían tantos temas que tratar que a mí el tema este de que ella hablara con tomaso para eso la hubieran dejado despedirse en su momento de la casa que era su momento y no la una gala random de un martes que seguramente era para rellenar pero me hace gracia porque siempre buscan maneras de rellenar una gala que por otra parte le falta tiempo en cuatro horas les falta tiempo no se ponen a darle la palabra a la madre de yo que sé de juan que empieza pues si mi niño no quiere dar protagonismo no quiere hablar en el programa y no quiere dar contenido lo respeta y claro que sí señora por eso vemos gran hermano para respetar a la gente que quiera marcarse un dar y ser un mueble chica que nosotros hay muchos bueno yo no es yo ya no lo estoy pagando y les recomiendo lo mismo hasta que media sed espabile no paguen en mi tele plus por una señal y encima luego estar viendo anuncios cada vez que ves un programa no lo paguen no merece la pena lo siento que cambien su política de publicidad no es que ya está bien se está normalizando de una manera pagar y que encima tener que poner anuncios que ya ya lo está sellado en vídeo a veces es imposible ver una serie porque a veces hay un bloque de anuncios de un minuto en un capítulo en al principio luego en medio del capítulo otro tres minutos por cada 20 de capítulo se han vuelto locos que dice ahora nadie feliz tiene ese plan que si disney plus ese plan que si no se dice está normalizando sacarnos la pasta y mamarnos publicidad igual pues para eso mejor no pagar no yo cuando les ofrezco a ustedes los vídeos para los miembros pido un euro de y encima te doy todos los vídeos sin anuncios que me parece antes yo ponía el primer anuncio en plan bueno que salte el primer bloque de anuncios pero ya ni eso porque yo digo coño pues si a mí me están dando dinero que menos que ofrecerle un contenido sin pausas de ningún tipo se llama lógica sentido común y mirar por el cliente luego nos quejamos de que la gente pirate a la las plataformas digitales pero que con esto el miteles te saltan anuncios nada más abrir la aplicación es una bestialidad es una cosa que es como alex pero a ti te saltan anuncios cada rato ya pero yo vivo de la publicidad exclusivamente esta gente no esta gente tiene sponsors esta gente tiene gente que les paga una millonada esta gente tiene otras maneras de hacer publicidad te pueden meter un banner de publicidad y abajo o te pueden anunciar un producto en medio de un programa o dejar que la coca-cola se vea la marca y ya están haciéndole una promo yo no yo vivo que sobrevivo con las con los medios que se me ponen a mí si yo hiciera colaboraciones pagadas con marcas yo pondría menos anuncios porque tendría otra fuente de ingresos pero yo no tengo otro otro remedio esta gente si sinceramente y reconozca lo que esta gente tiene dinero no me comparen una multinacional con un canal como el mío la verdad bueno casi todos recibieron mensajes familiares y dio casi todos porque se quedaron fuera del programa juan que por muy pesado que sea y muy mueble pues no merece menos que el resto adri que tampoco es que me importara mucho lucía y jorge se han quedado sin recibir su regalo en antena pero lo pondrán en el última hora han dicho se han quedado sin tiempo para que esta gente viera su regalo y encima son tan cutres que la curva de la vida de rubens la tuvieron que repetir porque no estaba ni bien montada ni nada pero bueno en fin en especial voy a hacer mención a lo que han recibido luís y nerea y es que luís y nerea han recibido doble carta una de sus propias madres y otra de sus suegras tengo que decir que como suegra se han portado muy bien y como madres todavía mejor yo sé que esto que voy a decir no va a ser muy aplaudido pero no hace falta que me aplaudan todo lo que digo en serio no es el show de miliki fofito de verdad me gusta lo que le ha dicho la madre de nerea a nerea y la madre de luís a luís más vale una espantada y que la niña termine la gala llorando porque la madre le pone los pies en la tierra que seguir así 20 años más y luego pegarte el batacazo de que nadie quiere estar contigo porque era insoportable creo que es el mejor momento para decirle a tu hija es que dice además dice nerea sé que mi madre no lo dice por mi mal por por hacerme mal ni para hacerme daño porque le han dicho que sus peleas le están jugando malas pasadas que está comportándose fatal que están siendo súper tóxicos y que esas discusiones no les están beneficiando dándole entender a su hija que desde fuera no se está viendo con buenos ojos incluidas de parte de ella sin embargo a luís le ha dicho eso que bueno que es el concurso y que no discutan por chorradas y no sé que no sé cuánto en cuanto a la madre de luís ha sido correcta bastante con con nerea ya luís le ha dicho que se dé a respetar que se dé a valer y que no deje que le hablen como les dé la gana ella se ha quedado así luego cuando le dio la de la madre se vino más abajo todavía pero a mí me huele a problemas me huele a que luís estos días va a tener que soportar unas discusiones tremendas y me decían ustedes en twitter bueno a lo mejor ahora nerea pues cambia cómo se cambia una personalidad así de un momento para otro no es adrián enamorándose es una personalidad que se ha ido forjando a lo largo de años a través de inseguridades a lo mejor malas experiencias y malos momentos vividos cómo vas a cambiar eso antes de que termine el programa si en un mes y medio nerea es capaz de cambiar yo voy a lourdes porque de verdad me parecería fuertísimo y tal yo creo que hay que la madre ha puesto los puntos sobre las y ha estado muy correcta me ha gustado mucho como han hablado ambas madres han hablado desde el respeto desde el cariño porque lo digo en serio a veces los padres y las madres son duras y duros pero lo hacen por el bien luego hay padres y madres que se pasan y no todo no todo es permitido pero en concreto lo que ha hecho la madre de nerea por nerea es lo mejor que podía ser por su hija que llore ahora y que no llore en un futuro porque la dejan sola y tirada porque al final esto termina mal si no lo paras a tiempo si no le abres los ojos como madre va a terminar muy mal así que muy bien por las madres y muy bien como suegras también pensé que iban a meter más caña pero les han dicho las cosas como son estáis fatal los dos tanto uno aguantando de la otra despotricando porque es que de verdad nerea como siempre había vídeo de ella como una cría dice es que echo de menos a mis padres luís es que no sé que esta vez y vuelta a montar el pollo y ella lo suyo y louis pero es que ya no sé qué más hacer y ella es que no me apoyas es que no sé qué y luego va y le dice a louis después de la carta de las madres le dice a esto me refería no dijiste nada de que se está viendo fuera si tú tienes miedo de que se está viendo afuera porque no controlas un poco no porque no puedo controlarlo ya está entonces no culpas a luís debes lo que se está viendo fuera porque parte del problema lo tienes tú por no decir que eran parte del problema y louis no le discuto yo que lo diga a lo mejor este mancito pero que luego cuidadito con yo no te digo lo contrario pero lo que hemos visto de tema de momento es que nerea un campo de minas que te da 22 posibles respuestas y es posible que esas dos respuestas acaben en discusión digan lo que digas tío y así no se puede vivir una relación una cosa discutir como pareja y otras tener miedo a hablar porque se te va a montar y no vas a tener el día en paz y si está aburrida la doña que se ponga a contar macarrones como louis así de claro rubens se ha enterado de que está salvado él pensó que lo había salvado la audiencia de repente le dice javier jorge javier no no si te ha salvado el big bro y fue corriendo a darle un abrazo a manu yo ya estoy un poco hasta los cojones de que lo del big bro lo vayan contando y no tenga ningún tipo de consecuencia fue abrazar a manu en ese momento hasta que le dijo javier el big bro que ustedes no lo saben es manu y todo el mundo hay me lo imaginé me lo imaginé que lo imaginó ya lo sabía todo el mundo por el amor de dios entonces ya el intento el conato de abrazo que le fue dar rubens ya de esta época aquí todo el mundo sabe quién es el big bro todo el mundo sabe quién está salvado todo el mundo sabe absolutamente todo así que nada yo creo que sinceramente lo del big bro está estorbando más que beneficiando y quítenlo o amonesten a la gente que es descubierta por lo mismo que amonestaron a silvia por ser descubierta en su momento no porque aquí parece que se pasa toda la vida dicen diciendo que el programa favorece a maica por ejemplo pues entonces favorece a todo el mundo porque yo veo que hacen cosas para que manu no pague el haberse ido de la lengua con lo del big bro a la hora también la favorecen a veces con lo del big bro entonces aquí si empezamos con teorías de esas de mierda el programa protege a todo el mundo menos a las plantas claro entonces gente por favor que sé que les encanta que cuando no sale la gala como ustedes quieren echarle la culpa a alguien porque no consienten que el público vote algo que ustedes no quieren que vote eso es totalmente lícito y lo de acusar el programa de tongo es lícito pero muchas veces son cosas que tú dices cómo vas a decir que el programa está jodiendo a laura y a manu cuando le están protegiendo a este señor que se va de la lengua cada dos por tres es que qué quieres que te diga hay que tener también un poquito de mira como decía una hoy en tiktok la obra tiene que ganar porque toda la gala giran en torno a ella no giran en torno a ella giran en torno a su carpeta con mano y no es contenido suficiente para yo decir la obra ganadora no es que me caiga especialmente bien pero tampoco que me caiga mal y eso qué quiere decir que está en un nivel medio yo creo que si la obra quiere destacar lo mejor que le podría pasar es que mano no esté porque si no como como concursante no va a destacar y luego le decía una en los comentarios pero es que ella su concurso es mano y ella no sé qué concurso están viendo no pues no sé qué concurso estás viendo tú como fan de laura guapa respondo aquí porque en los comentarios no me dejaba poner nada pero bueno no sé qué concurso estará viendo tu cariño porque de verdad la última discusión que tuvo la obra con sus compañeros fue por favorecer a mano incluso no por una trama de ella personal si no hubo una trama que involucre a mano violeta está rayadísima porque vanessa se despidió de eddie le dijo que no jugará con los sentimientos de otra persona y violeta súper manipulable yo a violeta ahora le digo que la tierra es plana y ella tiene miedo de caerse de la cama por si acaso cae por júpiter sabes porque de verdad hija guíate un poco por lo que tú vas viendo y lo que tú estás viendo no es por nada pero va un poco en concordancia lo que ha dicho vanessa pero bueno y el que quiere marcar territorio quiere distancia con violeta y todo el rollo y ella todo el rato hablando de lo guapo que es que es súper guapo que está se me está cayendo violeta desde hace muchísimo tiempo esto no es nuevo porque a mí si lo que me va a aportar violeta en el concurso es decir me raya eddie qué guapo eddie estoy rayada por eddie qué guapo eddie a mí eso tampoco me mueve chicha ninguna en el reality y el otro pidiendo que entrar a elsa que tenía ganas de ver a elsa yo es que da un poco de grima ya la otra vez en el confesión o sea yo creo que violeta es más corta que el mes de febrero sinceramente yo estoy en el confesionario así después de haber tenido una hora sin cámara y tú empiezas a hablar de que el escote de elsa era tan tan grande que casi le ves las galletas yo dejo a este señor hablando solo en el confe lo llamo cerdo y me voy tranquilamente pero bueno ya sabemos por eso eddie el mayor defensor de adri bueno machito abriguitos estaba haciendo pucheritos porque la madre de la madre de violeta en la carta le dijo violeta no des más de lo que recibes como diciéndole hija mía lo está dando todo por un tío que te está dando las migas de pan que le van sombrando como si fuera pulgarcito también te digo y la otra chica dale las gracias a tener una madre que te abre los ojos que hay otras que dicen bueno que se estampe y aprenderá da gracias de esa información del exterior que vale oro junta la cola de vanessa y saca tus propias conclusiones violeta que ya tienes edad cariño que a veces hablamos como si fueran niñas de teta y ya estas señoras ya están formadas ya tienen ya están curtidas sabes lo que te digo en cuanto a experiencias malas en cuanto a abrir los ojos estar al acecho yo creo que ya tienen edad para saber cómo funciona el mundo porque hoy en día no es como antiguamente que te ibas enterando de las cosas según pasabas hoy hay tanta información y tantos vídeos sobre red flags red pillars micromachismos hay tantas cosas que el que no se informa es porque no le da la puñetera gana o porque no está en el lugar correcto encima la madre de violeta ojo se mosquea con el programa porque ella se quedó llorando hombre señora se quedaba más a ver se quedó llorando por la carta que le mandó usted usted sabrá lo que habrá escrito siempre yo no quería que mi hija llorar hombre no me joda bueno pues qué quieres que te diga por la próxima haberle dicho está muy guapa y te limitas a decir eso y te callas como la llamada que tuvo jorge con su familia está muy guapo pues ya está ya estaría qué más quieres decirle si no quieres que llores es que de verdad es como si ahora como al pobre rubén que le mandaron el collar de su perrita que falleció y le dicen pero no llores hombre no me jodas 17 17 años ojalá que le dure eso y el doble y el más allá sabes lo que te digo porque es que el otro día me dijo la bueno el otro día fue ya hace tiempo me dice a veterinaria tu perro es señor y yo como señor sí sí yo pero si lo adopté hace sólo ocho años y me dijo ya pero por la estatura el peso ya el perro ya ha entrado en una edad un poquito más adulta ya más que adultos un señor y yo dios mío yo estas cosas las llevo fatal yo lo llevo yo lo congelaría luego el dinero porque me durará toda la vida pero bueno tampoco lo iba a disfrutar mucho así no no sé más de gracia porque rubens volviendo al tema de lo que vanessa le había dicho a violeta dice vanessa usa mucho el lenguaje de gran hermano que si carpeta que si careta que si no sé qué bueno a mí me encanta rubén pero que él vaya por ahí acusando a la gente de usar un lenguaje técnico de gran hermano cuando es el primero que tiene todo calculado no mike has ido a un intercambio a otro país no el jueves en la gala de halloween me rapó el pelo porque sé que el jueves en la gala de halloween no porque yo sé que ahora hay una de casa al lado sea total que la persona que más tiempo se pasa al día hablando de gran hermano y destripando las mecánicas de gran hermano que venga y le diga vanessa precisamente el hoy es que vanessa está usando tecnicismo de gran hermano tiene mucho recorrido viendo gran hermano hombre que lo diga precisamente rubens es como tal pero bueno tampoco es nada malo quiero decir pero que me pareció anecdótico bueno han gritado a manu desde el exterior ya sabemos que manu pues seguía por los gritos del exterior y por su chorra bueno pues le han dicho que haga su concurso él solo que también se lo gritaron a laura pero por lo visto sólo es válido cuando se lo gritan a él y él yo no voy a cambiar la obra por nada y ahora joder pero si hace dos días estaba grabando y un vídeo donde le estaba diciendo a laura que necesitaba espacio y que se fuera de la cama porque tenías calor madre con el señor es madre mía el beleta pero bueno aunque para beleta no violeta que hubiera quedado genial por la rima pero mi amigo adrián mi amigo adrián y es que adrián ha metido un rotondazo y claro como con maika no tiene nada que hacer porque ya el momento de tensión está tan alto que es imposible bajar los decibelios que el otro día les dije que me habían dicho que era una broma lo que él estaba haciendo los comentarios de lucía pues de broma nadita porque yo he visto el vídeo estaba les tengo una sorpresa les tengo una sorpresita queridos suscriptores a que no saben lo que tengo aquí miren lo que tengo y estaba el señor me da miedo hacerme daño con esto a ver si me voy a morir y él me encanta de lucía porque es una tía de verdad no me voy a yo esto no me lo meto a los dientes porque me voy a hacer sangre tío joder es que está hasta esta peli esto podría ser considerado arma blanca no y él me encanta lucía me encanta la verdad que lucía es una pasada es que yo no sé me encanta lucía y voy a estar con lucía de aquí hasta el final no sé qué y empieza a joder tía me encantan tus valores estos y dejo no sé cómo puede tener todo el día es la dictadura por dios que esgrima el tacto si no como ni la cuchara de madera del mcdonald con el maflurri total alex y cuando vas a los restaurantes cepillitos de dientes en el bolsito en la maricona de toda la vida un cepillito de dientes así y chiqui 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 un momentito en el baño hombre no voy a ser la mesa te imaginas con el hilo dental pues bueno pues tenía el palillo y lo vi en mi cocina y digo anda mira uno de estos tiene ladrillo bueno 800 de estos pues y empieza imagínense el palillo es que me está dando ansiedad es que crees con esto es con esto han matado a gente en rumanía black tepes yo lo vi en un documental lo metía por el oscuro se sacaba por la boca bueno y él así tirándole los trastos a lucia ven que éste se enamora y se desenamora lo que le dura el esperma los huevos señoras y señores que no me vendan que es un enamorado que es un nada que no sé que este señor lo que pasa que tiene herido el ego masculino y de ego masculino hablaremos ahora porque bueno vamos a entrar ya en temática del vídeo no bueno ay señora soporta que ya queda poco maica le pidió a oscar que le pidiera perdón para la redundancia a lucia por sus comentarios exagerados fuera de lugar fuera de tono y de bastante flipado que hizo oscar porque según él tenía miedo y que la forma de él demostrar el miedo fue atacar a lucia básicamente porque aunque digan cosas que ustedes me han dejado a mí en los comentarios no es lo mismo que tú estés en tu casa viendo un programa y te desahogas diciéndole cuatro cositas a lucia como lo del tocador que decírselo a la cara a las chavalas también la chavala tendrá sus sentimientos y sus cositas en la rabia que me está dando a mí es que el programa ha puesto al mismo nivel los comentarios de oscar que los de pesadri y yo aquí sí que discrepo un poco porque hay una cosa entre ser machista y ser directamente maquiavelo o sea quiero decir al final una cosa es un pique desafortunado y fuera de lugar y he sacado de verdad de que o sea sacó de se sacó el mismo de quiso y empezó a atacar a lucia la atacó y otra cosa es la chulería y bueno lo que dijo adrián para salvarse para intentar salvarse en directo porque sabe que estaba joder para un vídeo tuyo que sacan y te enteras de que saca un vídeo tuyo y quedas como el culo pues claro que dijo el yo muero matando pero antes de eso pasó esto entonces él dice que sé que lo que pasa es que sigue teniendo miedo que se arrepiente muchísimo y que se avergüenza y de alguna manera le va a pedir perdón a lucia lucia está muy reacia hacer aceptar las disculpas lucia le dijo que ella le dijo cosas que eran ciertas como que él está todo el día hablando por lo bajini y hablando mal de las personas algo que oscar dice que no es así porque si eso fuera cierto no se llevaría bien con gente de la casa lo que no sabe oscar es que mucha gente de la casa no lo soporta como edital pero lo usan para sus estrategias para permanecer más tiempo en el concurso y realmente aparte de maika si hubiera sido listo todavía seguiría teniendo a daniela y aparte de rubens creo que pocas personas en esa casa valoran a oscar aunque él se sienta querido pero esto viene de una necesidad de sentirse aceptado y se nota a legua bueno total ese conato de disculpas que en un primer momento tuvo oscar que ya les digo hay una cosa que me gustó de oscar hoy en directo que adri no hizo y es que les voy a decir yo considero que cuando alguien pide disculpas pide disculpas en el momento que tú después de disculpar te dice bueno te pido disculpas y añades un pero ya en el momento que pones ese pero la disculpa está invalidada ya esa disculpa no sirve y esa disculpa no es una disculpa es una justificación entonces una disculpa es una cosa una justificación es otra y no van de la mano muchas veces porque no hay que matizar nada si yo me siento dolido con una frase tuya no me la puto matices me dices disculpas si te has sentado mal no era mi intención se acabó lo que yo no puedo son las florituras que se añaden a una disculpa no matices nada para eso estuvo el momento del debate para eso estuvimos una charla en el dormitorio rosa para eso hemos tenido toda la tarde hablando no matices más pide disculpas y cállate y oscar esto lo aprendió pues ya le digo acabó en una nueva discusión se trataba de disculparse y oscar se ha enfadado porque cree que cuando lucía cree que tiene la razón no le deja hablar que también lucía tiene un carácter agüita pero bueno en este caso era oscar el que había metido la pata bajo mi punto de vista oscar se volvió a disculpar de una manera para mi forma de verlo sincera y dice que no se reconoce porque él no es así porque él es muy duro hablando con todo el mundo incluso consigo mismo pero eso no cambia que lucía pues la haya hablado mal sabes lo que digo que al final yo lo entiendo no hay gente que dice baje yo soy así de duro hablando yo entiendo que tú seas así lo que no entiendo es porque el mundo se tendría que adaptar a tu forma de hablar de comunicarte y de expresarte yo soy una persona bruta yo lo particular pero yo no trato a todo el mundo con la misma brutalidad yo verdad que cuando tengo más confianza y tengo que darle una dosis de realidad a una amiga oa un amigo pues soy un poquito bestia pero esa persona me conoce yo conozco a esa persona y cuando hay que hay que aflojar el acelerador lo hago a tiempo porque lo que hizo oscar el otro día fue venirse arriba y venirse arriba y venirse arriba y venirse arriba y oye qué quieres que te diga lucía tampoco es santo de mi devoción como concursante porque básicamente apenas la veo pero creo que se merece el mismo respeto que otros concursantes y empezó a subirse y empezó a subirse y ese es su mecanismo de defensa seguramente ante inseguridades y ataques que ha recibido en un pasado pero qué quieres que te diga sigue sin ser una excusa está bien como excusa pero hay que apechugar y el apechugado que es lo que más me ha sorprendido porque se podría haber regodeado en esto pero sin embargo lo insistió pues sí creo que me he pasado oscar le dice de darse una oportunidad en la semana que les queda hasta que se hagan expulsado uno de los dos y ella acepta en un principio pero daniela no cree en el perdón de oscar a lucía porque bueno dice ahora te viene a preparar el desayuno que cambio de actitud sabe daniela como que no se fía de oscar y se lucía bueno es que ha estado hablando conmigo me ha dicho que tal y yo creo dice daniela tú crees que es porque el jueves es lo de la expulsión no y se lucía yo creo que sí pero quiero creer también que el perdón me lo ha pedido sinceramente daniela cree que oscar sólo se ha disculpado porque lo han mandado esto tiene su parte de verdad pero también hay que reconocer a oscar que vaya a pedir perdón porque hay veces que aunque la gente te diga pide perdón tú no lo pides de hecho mira lo que pasó con adri adri no sé si se disculpó con maica pero rato después pero antes de eso su comportamiento fue blanqueado incluso por la propia lucía porque aquí cuando hay actitudes de este tipo hay cómplices también no sólo la persona que ejerce el comentario contra una mujer sino todas las personas que intentan no es que para no sacarlo de contexto eso mismo dijeron en un gran hermano que fue el último que pasó no quiero comparar porque obviamente no es comparable pero no empecemos ya con justificaciones y a intentar tapar nada y hay tantas cosas censuradas de esta edición de gran hermano porque no es el primer comentario machista ni homófobo que suena dentro de esa casa no sólo adri ahora mismo vamos a señalar a adri porque es con quien ha pasado esta situación pero aquí más de uno se ha quedado a gusto que aquí ha habido hasta xenofobia y todo porque vamos ha habido un chiste de asiáticos que vamos flipas en colorines y el programa es el primer partícipe en eso no bueno vamos a intentar tener la fiesta en paz yo entiendo que en la convivencia al final tú metes la pata hablando pero una cosa es meter la pata hablando y otra venirte arriba y pasarte de floro así de claro te lo digo maica empieza a hablar con daniela y con y con lucía sobre el tema de que oscar les ha pedido disculpas maica no ve que sea porque oscar tiene miedo y daniela dice que ha vivido cinco años en el extranjero que por ello sabe más de la gente que maica a mí los a mí los argumentos de daniela para rebatirte yo creo que son dignos de marcar en un libro ese libro hay que hay que o sea hay que imprimir eso tiene que ser como una nueva biblia yo sé lo que me digo que ha vivido cinco años en el extranjero tú y yo no vamos a llevarnos bien nunca en la vida porque tú eres signo de aire y yo de tierra tú y yo somos géminis así que yo sé por dónde vas a salir o sea los argumentos de daniela para discutir yo los imprimiría lo bordaría en un cojín también los vendería en el duty free del aeropuerto bueno no creo que haya otro duty free o sí no no bueno en fin porque de verdad que son fantasía pura yo cuando estoy viendo este estoy tomando apuntes y veo a maica mira pues yo no lo veo así yo creo que oscar se arrepintió de verdad y salta daniela yo es que ha vivido cinco años en el extranjero y yo sé cómo funcionan las cosas pero estamos hablando en serio es que es que parece fibila de friend de pronto te sale con otra cosa que no tiene nada que ver o te sale que vivió en un basurero yo qué sé o sea de verdad que me tengo que reír yo lo siento pero al final yo me terminó riendo con estas cosas bueno ha habido consecuencias por el comentario de abril sí y no que por cierto en principio estaba pidiendo perdón por su comentario a todo el mundo menos a maica maica fue la última que se lo pidió no ha habido consecuencias como tal ha habido un toque de atención y jorge javier ha dicho que a la siguiente que se cometa ese error porque ellos dicen es que un error lo comete cualquiera vale vamos a llamarlo error por no llamarlo comentario machista pues que al siguiente que cometa ese error pues que se va a la calle con todas las de la ley esas son las consecuencias pero bueno rubens estaba intentando hacerle ver a eddie que en ese momento se estaba comportando con un hediondo que eso estaba mal dice ese comentario está muy mal estamos en una época de concienciación donde determinados comportamientos no tienen cabida en nuestra sociedad y bueno eddie le quita hierro en todo momento diciendo que es normal dice es que fíjate tú si se contradicen y le dan la razón a maica porque dice es que a nadie le gusta que lo rechacen o sea que ustedes ya dan por hecho y ya no dan la razón a todos los que hemos dicho desde un principio que maica ha rechazado a adrián desde el minuto cero han negado que fuera clara maica como con con adri pero sin embargo se les escapa que adri pues ha tenido ese mal comentario porque maica lo ha rechazado entonces en hasta dónde queremos llegar con la manipulación de todo este tema hasta dónde le va a vender ahora que lo han visto ligando con lucía y comportándose como el típico de discoteca y tal que más justificaciones me van a dar a favor de al escama y que le encanta tener un tío detrás y sentirse deseada pues como a todos no me jodas que a mí me encanta que te piro peón no me encanta a mí lo que pasa es que se lo deja claro tú puedes sentir adoración por mí toda la que tú quieras pero de mí no vas a tener más que una amistad y a día de hoy ni una amistad porque él la ha cagado en exceso hay fotos hay vídeos en youtube de todo lo que ha hecho este señor que yo no he comentado en el canal también es porque a ver yo hago vídeos de lo grande la gala y si no sale la gala si no lo he visto en el 24 horas no lo comento pero ella sí en el pollo de la cocina en la encimera como lo llamen en su país ella sí el así de la princesa no sé qué vamos a hablar no sé que ya que no quiero tal no sé qué entonces son cosas que tú te das cuenta de que es su forma de ser y de actuar y que no es que tal que esté despechado ni nada porque le ha durado el despecho dos segundos porque ha intentado darle celos a maica intentando tirarle los tratos a lucía lo que pasa que lucía y en esto tiene carretera y dice este tío me está intentando usar a mí o de segundo plato o para darle celos a a maica y no sé cuál de las dos cosas me gusta menos y lucia no le ha seguido el rollo absolutamente para nada y él hablándole a lucia de los valores eres una tía que en la calle yo creo que puesta y por favor el que compre esto es que de verdad o es igual o tiene alguien al lado que es igual no me joda vaya bueno luego adri diciendo lo bien que trata siempre a las mujeres y bueno pidiendo perdón poniendo 20 pero porque porque no sé qué porque no sé cuánto esto era en un vídeo vale él ponía 20 mil excusas vuelvo y repito si le vas a pedir perdón a maica se las pides y te callas en el momento que pones un pero estás intentando decir que estoy pidiendo disculpas aunque sé que tengo la razón es lo que suena cuando pones un pero después de un lo siento o un perdón por el comentario o discúlpame o lo que sea lucía también quiere que maica vea adri que adri se ha sentido mal con el comentario de que nos haga ilusiones sabes qué pasa querida lucía porque aquí ya es donde entra en juego una cosa que se llama sororidad vale sabes qué pasa que no es lo mismo que este señor empiece venga tal no sé qué porque lleva ya con las puñitas del italiano también lleva una semana que eso poco se ha hablado y al final dice maica él le dice venga deja de vivir en tu mundo de fantasía de no sé qué dice pues yo viviré en mi mundo de fantasía lo que me dé la gana tú deja de vivir en el mundo de hacerte ilusiones pues ya está se lo ha dejado más claro y delante de todo el mundo para que luego digan que no es clara y que no le dice adrián las cosas como son por ser la ha dicho delante todo el mundo y luego ella dijo un comentario que ella quería decir no me voy a rebajar a discutir como tú en ese plan de mal educado lo dijo mal y dijo no me voy a bajar a donde tú quieres que baje y claro sonó súper no por sonó súper sexual y todo el mundo se empezó a partir el culo pero de lo que nadie se partió el culo salvo eddie por supuestísimo porque él hace los mismos comentarios y sabemos que dog no eat dog perro no come perro pues lo que vino después de a ver si vas a bajar y te vas a terminar haciendo mujer pues que ahí en el salto mike que dijo que era igual de mujer y que era igual de válida que él no le iba a rebajar ni él ni nadie no sé qué y ahí él se dio cuenta la metedura de pata que tenía el error dónde está donde cuando los compañeros entran en acción a hacerle ver a maica a la persona que ha sufrido ese comentario que tiene que parar eso para no darle más importancia para que no haya repercusiones hacia adrián cuando lo que hay que hacer es señalar estos comportamientos y que tengan consecuencias porque si no que aprendes tú si ahora te tiro una piedra en la cabeza y vienen todos amigos tú todo incluso tu propio grupo de amigos a decirte porque lucia es amiga de de maica y te dice mira no le des bombo a esto no lo vayas y lo denuncia a la que voy a conseguir que el día de mañana me vuelva a tirar una piedra por el otro lado es que esto funciona así gente esto se señala y se marca a fuego para decir no es correcto este programa por mucho que tenga un peggy 16 lo ve gente de todas las edades ya bastante tenemos con aguantar con que normalicen los comportamientos de lucia de lucia perdón de nerea en los comportamientos de edita como para que ahora se vaya normalizando que este hombre vaya por aquí creyendo y dices que maica se cree la última coca cola del desierto mentira cucaracho es que ahora tú crees que maica es la última coca cola del desierto y has estado de lamiendo la lata todo el tiempo que ha estado soltando la coca cola tú eres el que se ha hecho ilusiones y tú eres el que ha sufrido porque le ha dado la gana cogiste es lo de maica y dijiste esta se va a meter unos días o con el italiano que lo veas y tu amiguito jorge el que también intentan ustedes ponerme a mí de romántico en los comentarios diciendo ahí es cuando debería aprovechar y atacar o sea de verdad neandertales por favor ya coge el bastón el soto de bastos coge y te la llevas arrastrando por los pelos a tu cueva no porque es lo único que te falta en directo la caga todavía más es que mira era fácil les juro mira me corto un huevo aquí mismo en directo y se lo doy de comer a mi perro como merienda de que tenían la cosa más fácil del mundo pido perdón por lo que se ha escuchado no tengo justificación se termina el puñetero drama pero es que su ego de macho el de él y el de su amigo eddie porque los demás cuando oyeron eso cuando oyeron la reprimenda cuando oyeron todo se les cayó la cara de vergüenza de haber justificado eso y se estuvieron calladitos empezando por lucía siguiendo por por rubens si bueno rubén tampoco rubén intercedió y le dijo que se había pasado las cosas como son ya el césar lo que del césar pero quiero decir hubo un silencio grupal de pronto de incomodidad salvo por los dos machirulos que hacen ese tipo de comentario 24 7 en directo adri dice que pide perdón pero otra vez con un pero pero que él no puede ser machista y me quedo yo así digo y porque no puede ser machistas y machistas podemos ser todo cualquiera dice es que yo no puedo serlo porque me he criado entre mujeres mira ya me cago ya yo ya de verdad no 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 puedo romper nada porque todo es mío pero estoy por romper él aquí hay un fungo de desaupar que me recuerda mucho a él mira niño crecer rodeado de mujeres no te exime de ser machista por lo mismo que tener amigos que hay como el ejemplo que ustedes me pusieron en twitter no te hace ser menos homófobo te voy a decir una cosa voy a poner un ejemplo hay muchos tíos da igual hetero gay da igual no tíos en general que creen que no son machistas no genio como voy a ser machista si tengo madre eso es esa es la frase básica como voy a ser machista si tengo hermanas como voy a ser machista si tengo novia como voy a ser machista si me he criado entre mujeres pues mira yo conozco a muchas personas del género femenino que son machistas y si se cría y te crías en un entorno no quiero decir esto no quiero decir que sea el ejemplo de adri esto ya aquí estoy un poco divagando y dándoles ejemplos al azar no estoy hablando de la historia personal de adri porque la desconozco y no puedo juzgarla porque yo no soy como él bueno pero hay un montón de críos que se crían en una familia en la que el entorno es mayoritariamente o en su totalidad de mujeres si las mujeres también han sido educadas en una mentalidad machista educan al niño como el príncipe de la casa el hombrecito de la casa el hombre de la casa el que gobierna y manda el que luego tiene hermanas y las mangoneas tú no sales solo a partir de esta hora pero luego ese hombre tiene todas las libertades sale y entra cuando le da la gana así deshace no limpia no hace nada porque para eso están las hermanas la madre entonces díganme ustedes en qué momento pensó este hombre que la frase de yo no puedo ser machista porque me educaba me he criado entre mujeres tiene sentido tú puedes ser homosexual y ser homófobo puede serlo totalmente lo veo cada día la verdad tú puedes ser mujer y ser machista lo puedes ser tú puedes ser un hombre gay y ser machista lo puedes ser porque yo no he leído en ningún lado que estemos exentos de soltar estas barbaridades dependiendo de nuestra raza de nuestro género de nuestra orientación ni de hostias en vinagre entonces esta justificación ha sido peor te callas te callas la boca pido perdón porque ha sido de verdad bastante desafortunado pido perdón por ese comentario y maica si te has sentido dolida te pido disculpas ya te las pedí te las pido ahora públicamente se acabó el drama en cuanto un dramadri empieza a poner el pero de que él no puede ser machista porque se ha criado entre mujeres es que ya me tocó los cojones porque precisamente muchos de los hombres más machistas que he conocido yo en mi vida son usan esta misma excusa pero te han criado como el hombrecito de la casa el que no friega porque para eso estamos nosotras es que no me jodas sabes lo que te digo no es el caso de adri vuelvo repito estoy hablando ya de experiencias personales que yo he vivido con gente entonces no me vale como excusa porque también hay gente que sale machista y tiene su padre y su madre o tiene dos padres o tiene dos madres o tiene solo una madre o tiene solo un padre que quieres que te diga no estamos exentos ninguno de comportamientos así lo reconoces y te callas es que no lo entiendo tío es que no lo tiene yo cuando pido perdón a alguien meto la parte de mira te pido disculpas no era mi intención ofenderte de verdad que no ha sido en ningún momento o mira que desafortunado estado de verdad que me podría dar un punto en la boca no empiezo pero ya cuando empiezas con el pero ya está eddie en lugar de callarse y decir espérate que lo están diciendo por mí me voy a callar un poquito la boca va y dice e intenta volver a quitarle hierro al asunto dice yo lo que intentaba es que esto no fuera más porque al final es lo que se ha calentado en un momento porque maica claro le da calabaza no sé que me deja de justificar a tu amigo y lo está justificando porque tú sueltas estas mismas perlitas por la boca muy muy seguramente entonces quienes han saltado los dos que tienen el ego masculino herido y hace falta tener una masculinidad muy frágil para no decir disculpas por este comentario y callarse y el otro seguir callado la boca oye mira pues si la intensidad ha visto que he intentado que este comentario pues no fuera más pido disculpas no era mi intención de alguna manera silenciar el malestar que ha sentido maica mira pido disculpas de verdad maica te pido disculpas si has pensado en algún momento que yo estaba intentando darle la razón a adri ya está solo quería pedirte disculpas si te has sentado mal sin ningún pero ya está pero también te digo una cosa como vengo y rompí el palillo bueno pero me queda esto bueno aquella me alegro me alegro que el programa haya tomado medidas pero pero siempre siempre hay un pero pero alex pero si pones un pero yo veo yo no estoy pidiendo disculpas puedo poner los peros que me dé la gana ante bajo cabe con contra de desde entre hace hasta para por según si sobre detrás mediante y durante porque los comentarios homófobos hacia óscar han pasado tan inaperto yo lo suelto yo lo suelto yo lo suelto yo lo suelto vale yo te lo tiro ahí y no lo recojo coge el sedal tú porque no se pararon los pies a comentarios de cierta persona que ha abandonado fue obligado a abandonar de que le iban a tener que dar puntos de sutura a óscar porque esos comentarios agresivos no se corrigieron yo ya os pregunto porque estoy encantadísimo de que hayan puesto a adrián en su sitio a pesar de las tonterías las gilipolleces que ha dicho detrás de en vez de pedir disculpas y callarse el señor ha seguido a requerre pero digo yo porque hay unas cosas que intentan tapar porque maite la obligaron a pedir disculpas por las creencias religiosas qué pasa que las creencias religiosas están por encima de la sexualidad de una persona de los derechos de una persona porque pasaron muy a pies juntillas lo del tema de que había salido un comentario homófobo contra óscar eso no lo saca nadie eso no merece la pena corregirlo en directo porque a mí me parece que de verdad si tuviéramos un presentador como dios manda que yo adoro jorge javier a su manera porque es un coraje no pone y ve pero luego me gusta como como lleva gran hermano pero siendo sinceros señoras y señores si este señor viera el 24 horas más de un rapapolvo porque todo el mundo romantiza mercedes milán mercedes milán cuando quería se ponía en un lado que no le convenía con amor romeira se pasó muchísimo no seré yo quien defiende amor romeira pero con amor se pasó muchísimo y no tenía la razón ella misma le pidió disculpas y luego en su programa en otro programa que tuvo mercedes aparte de gran hermano intentó subsanar el error y lo consiguió porque amor la entendió y la perdonó pero con mercedes milán tampoco era todo un camino de rosa si le caías mal le caía mal si le caía bien obviaba según qué cosas cuidado con eso cuidado también con romantizar el pasado porque gran hermano nunca ha sido un ejemplo de moralidad ni nada por el estilo entonces me gustaría un presentador que de vez en cuando se viera aunque sean los extractos de tiktok para que dijera esto no me lo han puesto a mí en el programa en el próximo se van a cagar porque está bien señalar un comportamiento de este tipo pero hay que señalar los comportamientos de este tipo y encerrarlos como hicieron una vez y echarles una chapa monumental y si hace falta se lleva a la psicóloga se lleva el psicólogo y que le dé una charlita a esta gente porque están muy perdidos y pueden se creen que se pueden comportar de manera homófoba machista clasista xenófobo cuando les dé la gana y también te digo una cosa han habido comentarios super hirientes hacia chicos yo se los he dicho muchas veces con nerea se pasa una pasada con louis y no quiero usar esta frase porque es muy populista pero que si louis fuera el que tratar hacia nerea en no estaríamos viendo el mismo programa que estamos viendo hoy en día por el amor de dios y se permite todo y ponen hasta música de humor gente y sus madres ya no saben ni a dónde mirar cuando ponen un vídeo así con esa musiquita porque saben lo que está pasando entonces dejen ya de blanquear unas cosas y ponerse exquisitos con otras que sí que son muy importantes porque esto que han recalcado de adri para proteger a maika era importante pero es importante recalcar también que todas las actitudes con una connotación negativa independientemente de lo que sea así lo que te guste y lo que crea tienen una connotación negativa ya está bien de la selectividad que tiene este programa de intentar censurar porque esto no lo pudieron evitar porque dije o laura madruño uy que hay pelea en la casa y en pleno directo escuchamos ese comentario de adrián y yo digo una cosa si no llega a salir ese comentario de adrián en directo y hubiera habido censura en la casa en ese momento como la hubo ayer durante toda la discusión y nadie se hubiera percatado de ese comentario hoy este vídeo no iría de esto ya lo puedo garantizar ya está bien de la censura de los cojones bueno maika aclara que lo ha perdonado y que ya está que no le va a dar más importancia el tema que ha tenido un comentario desafortunado pues ya está sin embargo a oscar le cae también la del pulpo cuando no tiene nada que ver las churras con las merinas voy a decir las meninas que a la suscriptora que ya le ponía muy nervioso en el fondo la he hecho de menos sé que al final la gente más puñetera a la que más en falta se echa pues dice jorge javier igual de duro y de tajante que te has pasado pero si los comentarios que ha hecho oscar de lucía jorge javier entre risita y risita en el plató también suelta alguno y algún que otro colaborador también los ha soltado nosotros no somos nosotros sí que vemos los programas el 24 horas los extractos los límites los resumenes diarios el última hora y nosotros lo vemos todo cariño te escuchamos cuando habla y dice oscar pido perdón porque mis comentarios hacia lucía han estado totalmente fuera de lugar no tienen cabida no tengo perdón porque me he pasado he sobrepasado los límites perdóname lucía y se calla así se pide perdón y me da igual que sea más preparado menos preparado que sea porque tiene miedo de salir el jueves es que así es como se pide perdón no se puede estar matizando todo el día una disculpa yo me imagino a bill clinton le quiero pedir perdón a mi mujer hillary porque mónica levinsky me hizo una mamá y le manché el traje pero es que ese día estaba cachondito sobre el pelo lo que te digo ahí el ejemplo que acabo de poner tengo aquí mira es que yo de veras soy muy fan soy muy fan de ella mira 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 espero que no estuvieran las fiestas estas del didi ni nada de eso mira que esto lo heredé yo de mi abuela la biografía de hillary clinton ahí mira y de verdad tengo también la de michelle obama yo soy fan de las primeras damas oye de españa no tengo que me voy a comprar la dana botella una de beboña no hijo no está estas son las que me gustan a mí también tengo la de lady this por aquí qué curioso tengo la de la dvd al lado de la de aníbal lecter bueno da igual ya lo colocaré mañana ahora me voy a poner colocar la biblioteca pues eso señoras señores lo que ha pasado me parece estupendo es que ha aplaudido hasta con las orejas que el programa llamar a la atención por este comportamiento que lo siento pero es claramente misógino porque eso ya no es sólo machista porque machistas son muchas cosas y engloban muchas cosas pero esto ya es misoginia a ver si vas a bajar y te vas a hacer mujer eso ya es y no me vengan con la chorrada ahora de que cómo va a serlo si se ha criado entre muy venga hombre por el amor de dios si te crías entre pitufos ya eres un pitufo más es que de verdad que a veces decimos unas cosas y hacemos unas cosas y justificamos sobre todo unas cosas que dios me libre madre del amor hermoso la sociedad en la que vivimos en fin que eso ha sido todo que ahora te toca a ti decirlo en los comentarios exprésate dime lo que piensas cómo has vivido tú la gala de esta noche y sobre todo no te parece que estaba demasiado vacía para el tonto que duró o son sólo cosas mías espero que te haya gustado este vídeo si es así dámelo saber con un buen like suscríbete si no está llegado que este vídeo compártelo compañeros y suscriptores de valencia muchísimo ánimo toda mi fuerza y espero que nos veamos todos en un siguiente vídeo chao